¡Dios, mierda! Vale, estamos en el museo El museo que aparentemente está todo destrozado ¡Joder, qué susto me ha dado, tío, este! ¡Es un maniquí, tío! ¡Qué susto me has dado! ¿Qué has hecho para acabar así? Vamos a ver ¡Joder! ¡Va, va, va! ¡Va, Joel! ¡Va, Joel! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Joder! ¿A qué persiguen? ¿A nosotros o a... ...o a las chicas? A ver... A nosotros no, por favor, que entonces es mal rollo, ¿no? ¡Hostia, tío! Nos persiguen a nosotros ¡Hostia, tío! Vale, pinta mal la cosa, chicos Estamos solos Bueno, como siempre, ¿no? Porque siempre que está Tessy... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va que me ha pillado el cuello, tío! Bueno Siempre que está Tessy... ...y... ...elil juntas, pues como que... No se nota su presencia, ¿no? Porque Como que no ayuda en nada, tío A ver Hostia, hostia Ven aquí, pequeño Esta vez no te me escapas Ah, espera, que no tenemos dagas Mierda, tío Que no tenemos dagas Me he fijado ya cuando estaba ahí En nuestro cuello, el cabrón Mierda, tío, vale Bueno Habrá que buscar otras estrategias de combate Vamos a verla Espera, bueno, se puede fabricar una Pues venga Vale Vamos a ver Vamos, Joel, cruza el pasillo Venga, venga, eso es Cerrada Requiere una daga Justo la que hemos gastado Vaya, vaya Vale, pues Vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a cargar el punto de control Y así esa daga Pues la recuperamos, ¿no? Y ahora Vamos rápido a la puerta esta Que estaba aquí Y la abrimos Vale, quieto Atrás, atrás Vale ¿Qué tenemos? Mira, munición Suministros Más munición Y por aquí he visto algo Una caja herramientas Y pastis Bueno, no está mal Vale Podemos crear Un botiquín Y Un cóctel Pues venga Muy bien Te es Te es Mierda Vale Vale, ahora ¿Para dónde cojones hay que tirar? Para el frente, supongo Aquí hay una puerta, ¿verdad? Sí, pero Está custodiada por este cabrón Date la vuelta Mierda A ver ¿Cómo cojones salgo de aquí, tío? ¿Cómo cojones salgo de aquí Sano y salvo? A ver ¿Qué os decía? El y T se han ido Se han ido Se han dejado aquí a Joel Al pobre Joel, tío Venido un par de putas Las dos Joder Vale Despacio, despacio Mierda, mierda Vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a A quemar al que está más cerca A este Y ahora Echamos a correr Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, ¿dónde? Hostia Va, va, va Por aquí, por aquí, por aquí Corre, 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 corre Hijo de puta, tío Vale, ¿por qué me sigues? Canalla Vamos, vamos, vamos ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, 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 Joel! Mátalo, mátalo Joder, 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 joder Abre la puerta Abre la puta puerta ¡Coño! Va, 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 va Joder Mierda Mierda Suelta a la Cabrón Vamos Atrévete conmigo Venga Joder La madre que me parió, tío Vamos, coño Vamos Joder, joder ¿Qué cojones? ¿Pero esto qué coño es, tío? Vaya plaga Me matan Me matan Me matan Me matan Ya puedes correr, Joel Maricón, el último Vale, cúrate, 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 cúrate Vamos, 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 vamos Ya, pero ¿cuántos hay, tío? Aguanta, Joel Vamos ahí, venga Joder Cabo la puta, tío ¿A cuántos hemos matado? Aquí a golpes Dios mío Nos hemos quedado solos Sí, eh Esta pelea tan Tan drástica Y tan intensa Se merece un descanso, ¿no? ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Define bien ¿Aún respiras? ¿Y el ventilar de pánico cuenta? Sí, cuenta Vale Entonces estoy bien Tenemos que cruzar Vale ¿Cruzar dónde? Ahí está Ese es nuestro edificio Cruzar al ayuntamiento Vale Está un poco lejos, ¿no? Más que cruzar Va a haber que volar Bueno A ver Apartaos Esto pesa ¿Qué cojones? Eli Te aburres mucho, ¿no? Muy bien Ten cuidado Cuando subas Porque está un poco Pss Bueno Bueno ¿Es lo que te esperabas? No lo sé Pero vaya Menudas vistas Venga Por aquí ¡Eh! Venga ya Casi lo tenemos Concéntrate A sus órdenes Que mandona Bueno Bueno No hay tiempo de descanso Parece Vale Vale Ya voy Joel Bonito Déjame que Investigue un poco Aquí contigo Las esquinas Las esquinas Oh Aquí ya Sin vida No siente Ni padece Y una carta Tío A ver Una nota ¿Qué tenemos? Patrulla de la zona del encuentro Asegúrate de que no hay presencia militar Antes de mover a la chica Hasta el siguiente refugio Asegúrate también De que está bien alimentada Y sana Su seguridad Es de vital importancia Bueno Está en manos de Joel Así que Más sano y más Salva no puede estar ¿Verdad? Es un buen guardaespaldas Tío Joel Vale A ver Allá vamos Ya estamos Tess ¿Sabes usar un arma Pero no sabe nadar? Ellie ¿Cómo es posible? Eres otro mundo Joder Estamos nadando entre mierda Tío Qué asco Agua verde Vale Ya por fin llegamos El ayuntamiento Chicos Vamos allá A ver Vamos allá A la puerta Hola Somos estudiantes No 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 Y ahora ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Dios Quizá Quizá tengan un mapa O algo que diga Dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta dónde haga falta! ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo Solo Mencionó Que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor Joel Y lo somos desde hace mucho No Somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? ¡No me! No me toques Mierda Está infectada Joel Enséñamelo No pretendía ¡Enséñamelo! Hostia Dios Dios ¿Cuándo pensabas contarlo, Tess? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido Hace una hora Y está peor Esto es real, Joel Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Han llegado Mierda Puedo retenerlos Pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé ¡No, vete! Vete de una vez Eli Lo siento No, no pretendía esto Muévete Vale Joder, tío Vaya Vaya cambio ha dado esto ¿Me da mi que te es? Este es el último adiós Uff Alto No te separes de mí Hay que moverse Bueno, a ver cómo termina esto Pero Mal, desde luego No puede estar A ver, Eli No te separes, por favor Que te vea Mierda, mierda La están matando, tío La están matando, tío Mierda, mierda, tío No puede ser La van a matar La van a matar Míralo, tío Buah Se veía a venir Que cabezota, tío Mira lo que has conseguido, Tess Hostia puta Vale, pues Para ver que correr por patas, ¿no? Porque si no Vamos a acabar como La pobre Tess Que putada, tío Que putada, tío A ver ¿Dónde coño es? Por aquí Vamos Eh, Eli Vamos, chica Venga, tú puedes Bien Vale, ¿qué tenemos aquí? Anda, mira Un fusil De precisión Con esto sí Qué majo Fusil de caza Muy bien Vale Vale ¿Qué hacemos? Pues puedes quedarte aquí Estar calladita No molestar O bien puedes salir corriendo Y que te peguen un tiro Tú verás Vale, vale A ver, a ver A ver Vamos, cabrones Pues estoy más cerca De lo que tú te crees Hostia, vale, vale Vamos, vamos, Joel Vale, despacio Despacio, despacio Vale, te tengo Vamos, vamos No te de la vuelta Corre, corre 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 a por él Ya te tengo Lo sé Pero voy a matarte Porque me divierte Simplemente Ala Sí, ha estado bien, eh A ver si aprendes tú, Eli A ver si aprendes Ahora no todo el trabajo Va a ser del pobre Joel Va a haber que buscarte algún documento o algo Para aprender a romper cuellos No, no estaría mal La verdad Así Eli nos echa aquí Un cable Y no nos deja todo el rollo A Joel Todo el pastel, tío Porque Ustedes por lo menos, no sé Nos defendían poco bien Pero Eli de momento no tiene armas Es un estorbo Vamos Simplemente Pero en fin A ver Vale, vale A ver, a ver Este, este Este viene para acá Este viene para acá Vamos, Eli Joder, tío Estamos rodeados ¿A este qué coño hace? A ver, ¿tú cómo vigilas? ¿Cuál es tu patrón de vigilancia? Vamos a ver Estoy muy cerca Muy cerca Buah Me ve Este me ve Vamos, vamos, vamos Te tengo Venga, sí Sé que duele Pero Es lo mejor Que te puede pasar Vale A ver Nos queda Nos queda Este Vamos Vamos, pequeño Ahí va Hay otro ahí Qué cabrón Mierda Vale Eli ¿Dónde estás? Sígueme Eh, 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 eh Quieto 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 Mierda 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya te tengo A dormir Eso digo yo Joder Vale, pues como es Está ahí a lo suyo Está ahí Vigilando Vigilando las moscas Vámonos Vámonos Agáchate Agáchate No sé cuántos más hay Agáchate, no sé cuántos más hay Vamos, 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 vamos...